¡Baila! ¡Baila, Juanito cuando baila, baila con el pie! ¡Biel, piel, piel, rodito, disto! ¡Así baila Juanito! Juanito cuando baila, 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 baila Juanito cuando baila, baila con el pie! Ría, 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 pie, 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 tiento, 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 así baila Juanito. Bonito cuando baila, 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 bonito cuando baila. Bonito cuando baila, 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 bonito cuando baila. Baila con la mano, manos, manos, mano, canela, 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 canela. Ría, 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 pie, 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 tiento, tiento, así baila Juanito. Bonito cuando baila, 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 baila. Cuando baila, baila. Coros, coros, coros. Las manos, manos, manos. Ría, ría, ría. Un día, día, día. Un pie, pie, pie. Grito, grito, grito. Así baila, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Baila, baila, baila. Bonito cuando baila Hombros, hombros, hombros Coros, coros, coros Manos, manos, manos Réa, réa, réa Ría, ría, ría Ré, ría, ría Tito, tito, tito Así, mano, bonito Bonito cuando baila Baila, baila, baila Bonito cuando baila Baila, baila Pesa, pesa, pesa Hombros, hombros Coros, coros, coros Manos, manos, manos Réa, réa, réa Ría, ría, ría Ré, ría, ría Tito, tito, tito Así, mano, bonito All right Great job